¡Ay, ay, ay! ¡Cómo sabía que no me cancion! Ponchala, ponchala Ya, baja, bájale el volumen, carajo Vamos para abajo, mierda ¡La playita! Que traje el teléfono de la playa, bonito Y a mí pásame uno porque yo sí tengo ropa ¿O me estás diciendo que él ha venido desnudo? Ha venido calarte ese huevón Ah, en topless ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! ¡No, no, muchacho! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense! ¿Por qué trajiste una pala con esta gente? ¡Espérense, huevón! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Ay, me han dicho, hoy día vas a enterrar el muerto! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Oye, ¿eso de quién es, espérense? No sé, güey, por eso digo... ¿Lo agarramos? ¡Claro, espérense! ¡Si nos cobran, puta! ¡Paga, espérense, papi! ¡Ya ya abre la chela en la concha de su mare! ¡Gente, yo vengo en memoria de mapearme! ¡Lampea, lampea! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Lampea, por el maquita, eso, mierda! ¡Lampea, lampea, haz hueco, mierda! ¿Qué mierda, lampeación? ¡Vaya, hay que utilizar ese aguado de mape o del mape! El único del mape que tiene es mala panza ese conchas, ma, no... Aparte, ni siquiera hay sol, puy, puta... No creo que nos cobre. Lo que nos cobre es la mitad, pedia, que chucha. El que estamos tapando del frío, dice... ¡Ah! ¡Hoy día también vamos a hacer, hermano, castellitos de arenita! Vamos a jugar con los globos Y ¿Quién hace el mejor mortal en la arena? No creo que nos moramos, ¿no? No, el mejor mortal en la arena Sí Pero yo te voy a agarrar de la espalda Así, mira Ay Rose Gracias, Glolito, por traerme Rose, sos el bloqueador Porque te ha quemado Esta es tu playa privada Sí, es La playa Más cercana Déjame, cachito Oye Estas son palomas, ¿no? Sí, sí Sí, hermanito A ver, corre y chequece Está la Palomas de playa Alcohol, chequece, está mojada Déjame, dámelo Jajaja Oh, hermano, está haciendo frío, huevón Está haciendo más frío que la puta madre Tira el globo, tira el globo ¡Farí, farí, farí! Trae el globo, trae, trae, trae Tirale ¡Cucha, tu madre! ¡Al toque! ¡Está helada, huevón! Listo, cabrón ¡Puta madre! Está reventado, hermano En el pecho del... ¿Eh? En el pecho del... Pero en el pecho No le va a salir en la cámara Porque en la cámara tiene... ¿Qué? Esta bola de arena Sí, en el pecho No, 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 puta No, eso sí, no, eso sí No, me voy a enojar Me voy a enojar ¿Es que esto...? ¿Para qué, peces? Oye La tierra es color... Nada Color nada Es arena mojada ¿Qué dices? Es el color de tuano ¡Arena mojada! ¡Arena mojada! ¡Túano café! ¡Maldita! Entonces ¿Cuándo quieren empezar primero, chibolos? Yo lo sé, yo lo sé Con la vista Ya, ya Está sacando cuello, pendejo Ya ¿Cómo es tu huevada? ¿Cómo se saca? A ver, mira, mira, gente Le voy a enseñar a sacar cuello Mi panza también Pa' arriba Pa' atrás Pa' adelante A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Hueyazo! Pa' arriba, pa' atrás Pa' adelante A ver, yo, a ver, yo ¿Cómo es? La finura, pe A ver, Bob Anda ya, sacó cuello Ah, mira, el rey del mewin Bye, bye Ese huevón hace mewin con su ano No, no, mi hermano Ya A verás, el mortal acá Ahora sí te creo, pe A verás A verás, huevonazo Así, mira, tú lo ves así Cuerpo de tocos Puta madre Yo he visto un tutorial No, no, me voy a reventar No, o si no, o si no Yo te, vea Te lanzas y yo te ayudo Es que te ayude, ajá ¡No! Sí, sí, él tiene fuerza Te ayudamos los dos, pe Te agarramos O sea, creo que es primero así Es que agarra confianza en ti mismo, hermano Ya, primero lánzate pa' atrás Yo te voy a agarrar La confianza es lo primero Ahí está, ahora más abajito Lánzate Te voy a agarrar más abajo Te voy a agarrar más abajo No Más abajo, ese es Está de miedo Primero es la confianza, hermano Para que lo hagas Sí, de nuevo No, es que yo creo que La confianza se gana De una manera No, pero acá no, pe Acá no Tiene que ser ahí, hermano Porque te va a sacar la mierda Ya, ya, ya Acá está duro, pe Peso ¿Qué es eso? Ah, no, nada De mí, de mí Mi chancleta es Gucci, pe Tú te vas a ver, pechibolo Mira, mira Gucci Mirame bonito, huevón Dejes de mirar Que es otro jete huevonazo Mira 15 dólares, pe Así soy yo, pe Así soy yo Y acuérdate, acuérdate, acuérdate Yo sufro esta mierda, hombre Así es el sol Me ha vendido la mamita 15 dólares Me ha metido pinga, pe Señor, señor ¿Te empanadas? Empanadita ¿Cuánto, cuánto está vendiendo? Te echo, te echo La pose mirando Mirándome, hermano Te voy a echar, te echo Yo te echo Y me arreglo, te echo Puta, si me echas harto Te saco la entre puta Es para que estés bien Vendo iradito, pe Ahí está Te voy a echar Así nomás Muchas gracias, amigo También quiero en la pinga ¿Sí? Cuando tú quieras Cuando tú quieras Pásame un billete de 10 soles Cuando tú quieras Me dices Cuando tú quieras Me dices Lulito, penétrame Y yo actúo, hermano Cuando tú quieras Así me gusta, hermano Mira, ves Así serías Mira Voy a ponerle derechos al booty Puta, pobre sabate, man No, qué cosa No, 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 no Te estoy poniendo El bloqueador se llama derechos Por si acaso, Twitch A ver, ahí ¿Quién es en toda la espalda? Oye, este chibuelo Que viene a jugar acá Con sus cosas Soy chibuelo, huevón No, güey ¿Qué? P*** de la madre Déjalo, mi niñito Acá tomo los hombres Que tomamos cerveza Hijitas, no más No, no más Tus huetes Ya, ya, dale cerveza Este mocoso de mierda Al toque, dale, dale, dale ¡Oh, chara! Dale chela, ese chibuelo Ya, mocoso de mierda Tómate un vasito Toma, amiguito Toma, amiguito Toma tu chelito No, la chela es mala Toma, mierda Te voy a dar tu propina Toma Mira, estás haciendo Un cocodrilo ¡Ah! ¡Ah! Chasumar Ay, ay, ay ¿Está bonito de resiste? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, hermanito Toma, toma Más malas de concha Su madre No, feo ¿Feo? Feo, feo Feito, feo Este, este rico Un sopito, un sopito Este rico No, no, es así No, respeto Toma, si te toma ¿Qué tal? No Un poquito más Toma, pierdo Toma, toma, toma No Es para que te va a pedir el chibolo, feo Es para que te va a pedir el chibolo Es para que te va a pedir el chibolo ¡Ay, coche! ¡Ay, coche! ¡Salud, carajo! ¡Qué chichadísimo! ¡Ja, ja, ja! Recuerda, hijito Que tengo eso Y cuesta Muy caro, feo Ya me lo quito Y me cachas, ¿quieres? ¡Ja, ja! ¡Oh, controla tu chibolo! ¡Oye, butia! No, ese no es mi chibolo, hermano Está abandonado, hermano ¡Mocoso! Tus juguetes, recoge Recoge, carajo Recoge, recoge, chibolo Recoge, recoge, recoge 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 tus juguetes ¿Qué dices? Tu papito te lo ha regalado, hermano Con mucho cariño Mucha gracia Yo creo que debería ¿Qué dices? Porque si no En el momento de que estemos corriendo, hermano Vamos a sacarnos la mierda Y el señor de la mierda se lo pede el dedito ¡Claro, pez! ¡Maquita, por ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La ampeya, la ampeya! ¡Un honor! ¡Métele, métele, métele! Quiero que me hagas mi jato acá ¿Para qué estás haciendo eso? Dame dos años Haciendo mi jato, pez Pero después, pe mierda Vas a correr, te vas a caer Ya, ¿están listas, chicas? Ya ¡Sí, capitán! ¡Un grito! Estoy mal, concha tu madre El T-Rex son ¡Puta, madre! El señor me ha pellizcado Una bola Pero agarren despacio No vas a meter la mano Y vas a reventarlo todo, ¿sabes? Ya, gira, gira, gira ¡Ya fue, ya fue! ¡Ya lo ha reventado en la mano, este huevón! ¿Qué has tirado? ¡No lo has tirado, güey! Se le ha caído y se le ha reventado Ya, ya, ya gira, ya gira ¡No! ¡Puta, madre, le di antes, mierda! ¡Qué lag, no! ¡Qué lag, no! ¡Estás con lag, mierda! ¿Qué es eso? ¡Cucha de eso! ¡Puta, mamá! Clip forzado Chat, clip forzado Ese rompermonio está prendido Ya, me toca, me toca Cuidado la señora, cuidado la señora Cuidado la señora, cuidado la señora Ya, ya, que pasa, que pasa Solo uno que me estoy cansando ya para meterme a la playita ¡Cuchatumare, cuchatumare, cuchatumare! ¿En dónde le cayó? En su culo ¡Qué rico! Ya, dos más Poyito Espérate, espérate, que pasa, pollito ¡Ay, ay, ay! Dijimos, dijimos que no Dijimos que de frente ¡Dijimos que de frente! ¡Dijimos que de frente! ¡Fuiste para el costado, maldita! Nos dijimos de frente y el cabro se fue para ese lado ¡Uy, casi! A ver, ¿cuántos quedan? Queda... Este está bonito Uno Tres ¡Ay, mira, pe! ¡Pues te vio arreglo! ¡Te arreglo! Ya, ya, creo que ya... Mucho correr Sí, mierda Con Castillito, pe Hay que hacer un huecazo Hay que hacer un huecazo Huecazo o Castillito Habla Huecazo, pe, mira ya la marea está subiendo ya Sí, huecazo Ya vamos Yo digo que allá para que cuando suba hay que cubrir bien el castillo, pe ¡Ja! ¡El tesoro! ¡Hay que chayar nuestro barrio, gente! ¡Ajá! ¡Chayar, chayar, chayar! ¡Buen terreno! ¡Acá, gente! ¡Acá empieza el imperio! ¡Buen terreno! ¡La nueva Volcano House! ¡Buen terreno! ¡Toma, toma, toma, niñito! ¡Toma, pa' que hagas, niñito! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi le da el viejo, tío! ¡La roca de la Volcano! Roca, ahí se te da más cagado ¿Qué? ¿Cómo se iba tu trabajador? ¿Qué? ¿Lupita? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanle un gozo! ¡Ay, sí, Chávez, la empiara! No como otro huevón que la empiara de costado ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡A casa a trabajar! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ay, jo! ¡Ay, te olvides que le de a su dedo! ¡Toma, este huevón, güey! ¿Me avisas cuando te canses, hermano? ¿Me avisas cuando te canses, hermano? para que el Farid pebe? ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego, cuando se canse, Farid, tú de nuevo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira los dedos! ¡Hercúlete, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado con tu dedo, mierda! ¡Pues si se agarra el dedo! ¡Cuidado! ¡Tu marido del mar! ¡Tu marido del mar! ¡Sí, ¿no? ¡Como una p... ¡Ay, ya! ¡Ah, ya! ¡Panseidón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues te la vi! ¡Ya, es la piscina, es la piscina, hermano! ¡Ya, saca el agua, saca el agua! ¡Saca el agua, saca el agua! ¡Va a lampiar agua usted! ¡Ya sabía que echarte, hermano! ¡Panseidón! ¡Vamos, güey! ¡Puedo hablar la columna! ¿Te duele, no? ¡Duele! ¡Duele lampiar, güey! Yo estaba así... Seis me estaba así como huevón. Los que chambean en construcción, así... ...mis respetos. Y de ahí su chela. Lo justo. ¡Claro! Mano, este c... Está caliente. ¿Tienes a ver cómo toma un hombre ya mucoso? ¡Ja, ja, ja! ¡A mi espalda, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale el cemento! ¡Ya me cansé! ¡Te toca, te toca, te toca! ¡Ya yo le meto! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Con la hueva no ayuda al gingo! ¡A ver! ¡Cuidado tu dedo! ¡Cuidado tu dedo! ¡Cuidado tu dedo! ¡Dale, mutisito! ¡Dale! ¡En los años 1600! ¡Tin, tin, tin! ¡Donde el tirano mandó! ¡La calle de Cartagena! ¡Ti, ti, ti! ¡Ay, las cosas! ¡Ya no habían! ¡Hay que hacer un murito! ¡Murillo! 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 Ya te cansaste, hermano, porque yo ya estoy listo. Listo y dispuesto. Oye, una gaviotita esta, si la agarras para la salchipapa. ¡Murillo! 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 ¡Sácalo de la mierda, hermano! ¡Murillo! ¡Murillo no te vi! Te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Cómo estás? Te lo juro, te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro, pe. La paz, la paz. La paz, hermanita. No sé mi intención. ¿Cómo estás? Perdóname, perdóname. No sé mi intención, pe. La paz. El barrio, mierda, el barrio. Concha tu madre. La chela, mierda. Mi juguete, mi juguete, mojoso. La chela. No, cada vez que va... Este conchazo humano. La chela se fue a la mierda, weón. Si? Se ha llenado de agua. A ver, toma, toma. Se ha llenado de agua, weón. Ya está el jacuzzi, ya está la piscina. Hoy te enterramos ahí. No, se va a la cabeza. Se, 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 se. Tengo harta tierra y ñano, weón. Oye, los baldes, pe. Farid, los baldes, hermano. Para sacar esta huevada. Ah, esta mierda se hace con baldecito, ¿no? Con buena masa que se cae la huevada. No te mojas, weón. Lampea aire, cabrón. Oye, te doy 100 lujitas, se trae paso uno. Así, de verdad. Así se va a decir, hermanito. Mira, agarras. Ya, a ver si lo rompes. ¡Corran, corran! Un cachalote, un cachalote. Avistamiento de cachalote. Mira, 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 ese bomba va a ir a botar al mar. Es que así no se cuesta su mano. ¿Has visto ese huevón que en vivo barra el mar? Mira, 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 mira. Chicolero. 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 Es que te va a tirar el agua al mar, mira. Ahí está. No lo pierdas, mierda. Cuidete, cuidete. ¿Qué tal ha roto este huevón? Hey, Baywash. Tan, 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 tan. Mira cómo se mueven sus tetas, ¿no? Esa cara, güey. Está bien, está quedando bien el terreno. Arrega para que... O sea, quiero botar el agua y meter más agua. No te sacas el agua bien. Está bien. Eso es donde lo meten nuevo. Ya. Este lado, este lado es grande, este lado. Bueno, gente. Van a tener que desocupar mi playa de acá medio ahorita porque tengo que alquilarla. Es el lado de allá, joven. Tengo que recuperar mis tierras, hermano. Tengo que recuperar de alguna manera. No, la playa es el público. No, hermanito. ¿Vas a disculparme? Esta es mi playa. La puedes del pueblo recuncha a tu mar, eh. Esta es mi playa. Del pueblo, del pueblo. No. No, perdón. Ay, José. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que yo me enterré, pero allá, fe. No, acá tiene que ser fe. No, no. Es que va a subir la mareo. Acá una, peé, una. No, no. Solo una, no más. Me vas a matar, güey. Solo una, no más. Poder escuchar. Pa madre m****. ¿O qué? Esto quiere un truco. Hermana, como mamaco. No. ¿Sabes cuál es el truco? Sí, como patin. Ah, ya. Manguito, mango, mango. Lleve su mango, señor un manguito. A ver, manguito. Manguito, recién salió del árbol. Es, a ver, a ver... No, pero no te afrejo, hermano, no te afrejo. ¿Qué está llorando? ¿Qué es eso? Oye, esquizofrenico, te toca lampear mierda, toque. ¿Han lampeado mierda? Todos se están lampeando, peo huevonazo. Demuestra que has champeado en la mina. Demuestra tus tiempos en la mina mierda. Aunque chambe es cuando te pagan. Cierto. A ti te han agarrado de gil, lo más. Sí, señores, hijo. Oye, dos cachalotes. Dos cachalotes, hermano, mira. ¡Wilson! ¡Wilson! ¡No! ¡Wilson! 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 ¡Te quiero, Wilson! Oye, ¿dónde está? ¡Wilson! ¡Wilson! Ese... Fijao, ¿no? ¡No! ¡Seis! Mira, suena no avanzar acá, mira, de allá sí, mira. Hijo de Poseidón, soy pechubolo. Fue imposible que te alejes de mi lado. ¡No pura mierda! Y es que yo soy un hombre enamorado. Fue imposible volverte a ver. Mi amorcito camalógrafo, acabando el streaming, te va a reventar el locollo. Te va a dejar 10 soles en tu raja, te va a reventar el locollo. Ahorita se va a dar en la pata, mira. ¡Mira dónde está la mierda! ¡Estoy dándolo de costado! ¡Yo sé, reconchetumare! ¡Yo sé! Fue imposible... ¡Vamos! Estás a mi lado. Y es que soy un hombre enamorado. Fue imposible volverte a ver. Fue imposible volverte a ver. Pero lo volveré a hacer. Ya, ya está. Chao, ahí seguro eres, chava. Ya. ¡Faustiño! ¿Qué probabilidad hay del uno al uno? Ya, qué probabilidad... ¡Oye, mierda! Ya, se te cae la gato, se te cae la gato. ¿Qué probabilidad hay de que te enterremos ahorita del uno al tres? ¡Tres, dos, uno, dos! ¿No vas a hacer eso hermanito? Sí, échate. Ah, sí, en esa pose, en esa pose. No, échate, échate. ¡Échate! No, no, no. Échate. No va a llegar la marea. No va a llegar. Te vamos a ayudar a salir. Ya, listo? Ya, ya, dale, dale. Acá estar recatizas. ¡Uy, no ven a la cara! No, no, no. No, está tirando la cara. No te estoy tirando la cara Me está aplatando el huevo No pesa mucho Me está destrozando la pinta Yo quiero usar la mano Tranquilo No le des tanto porque le vas a caer la cara Bueno, este es un video de MrBeast 24 horas acá, esterrado en la arena Con todo, con todo No, no Ahí no, bro Entiérrate bien Entiérrate bien Entiérrate bien Te vamos a sacar nosotros Te vamos a sacar nosotros Te vamos a sacar nosotros Hazlo por el show Hazlo por el show Escuchame Que vive el show Me ganarás almorzarte mañana Ya, ya, tenés No, me está viniendo Tranquilo Tranquilo, tranquilo A barra, a barra, a barra Que no pase Me entrasaste Me entrasaste Me entrasaste Me entrasaste Vamos haciendo una miralla ¡Aaah! ¡Dialoo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pensémoslo, ahora! ¡Pensémoslo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pensémoslo! Me voy a meterme una mea Me he cansado No, ya no, ya Bien pe, bien pe Manos adentro, manos firmes No, no Manos firmes Vamos a taparte la cara Oye, hazme pe Me traes una chelita Pásale, sirvele, sirvele Hay que hacer una muralla Manos ahí, no muevas tus manos No, pero ¿y cómo tú vas a tomar chelita? Ya, una mano, una mano Una tetita Baneame No, ya, no, no Un globo de mierda Oh mierda, mucho, mucho Toma bien, pe Dibújale Dibújale una pinga No, una sirena, pe, tampoco quiero que me baneen hoy No quiero que me baneen ¡Multi de mierda! Pero acaso va a ser una tula grande Debería hacer una tula de tu vuelo nomás Puti, me banean yo, en tu estrinza con mi pene No te van a banear No, espérate mi chulita Si, si, si ¿Cómo le hiciste la manita del jardín de Renato a ti de 25 años? Espérate de su rayita, pe No puedo arrepiar No puedo arrepiar, me voy a arrepiar Me voy a arrepiar Ya ¿Qué hiciste la pantera rosa? ¿Por qué es bueno haciendo eso? ¿Por qué es bueno haciendo tulas ese huevón? Hay talento, hay talento Falta saber en qué saco O huele a pichi mierda ¿Eso no te ameamos? Es que acape la gente Se caga Puta Todo perro de mi Los perros vienen a mear ¿Está bueno ese cono de dos bolas? ¿Está bueno ese cono de lo macho? Calamardo, calamardo Calamardo, gente Hermano, cuidado, te pise una bola O sea, yo por la huevón hago una huevita Hermano, ese don tiene una bola, de verdad Como la vida real Ah, verdad, no, ese solo tiene una bola Esa solo tiene una bola, nomás No pasa la sangre, huevón No, no te relajas, eso va a relajar No, no pasa la sangre No pises, no pises ¿Lo sientes? No, sí siento ¡No pises, mierda! Estas vas a cortarlas sin hacer mi pierna Porque va a estar como tu huevón Pero si te puedes parar porque tus manos han agarrido Un Stephen Hawking en la isla ¡Ya! 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 ¡Steven! ¡Steven! ¡Busticito ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí Busticito! ¡Ven aquí Busticito! El que le da en la frente son 100 puntos ¡Ya! ¡Ya! El que llega a mil... ¡100 lucitas! ¡100 lucitas! ¡Ya! Ya tu primero Busticito ¡No se puede pasar el balde! ¡No se puede pasar el balde! No se puede pasar el balde Si pasa el balde... A ver yo ¡Esto es bullying, mano! ¡Lata, porra, porra! ¡Lata, porra, porra, porra! ¡Lata, porra! ¡Le ha caído en la cara! ¡Oye, mano! ¡Mira su cara, weón! ¡Abusimos de mierda! Me toca, me toca, me toca ¿Qué es eso? Uno, pero bien, mira ese, va a ir en su frente Grame, grame En su frente, mira A ver ese pinche Oh puta madre, disculpa No te pones la pala Segui, segui Segui, segui Mi teta me ha dolido No bauticito, no lavas Levate la cara, pues Ya, ya, no, no, no Esa va a estar caliente No, 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 no Ah, para que se lave la boca, le lavo yo, le lavo yo, le lavo yo El justo, la leyenda, pe El magnífico Dale un besito en la frente No me raspes Esos vivotes, be Dale un besito en la frente ¿Por qué pasa si eres una gaviota y te saca la puta? Oye, mira, ponle, ponle a él y que él nos tire Empecé a la muerte Lo vas a ahogar, mierda Oye, quedarnos aquí hasta que la ola te tape, pe Si, peón A mis manitas, a mis manitas Ya, trae, trae, trae Espérate, me va a te... Y viene y patea, ¿no? No eche puta madre, me voy a cagar en tu puerta Mira, cómo esa camioneta entra, huevo Creo que es 4x4, pero a mí es 4x2 Una palabra chiquitina Hermanito, sólo sé que mi espalda Puta, o me la arregla A ver, trata de jalarme O sea, no voy a salir Pero ojalá me haber estirado en la espalda Oye, oye, oye No, disculpe Es globo, es globo, por si acaso, tiche, es un globo Enseña, enseña que es un globo Enseña que es un globo Es globo, tiche, es un globo, es un globo O que estás helado, huevo Oye, no me ha llegado la marea, mano ¿A qué hora viene la marea, huevita madre? Ya, le voy a decir, ya, espérate Corre, habla, habla, habla con Poseidón, huevo O que vaya a Panzaidón, huevo, Panzaidón Soy... Estoy aquí... Oye, oye... Poseidón, hijo de puta En el pecho, en el pecho, no una cara en el pecho AHHHHH Que mierda, mano Mira su chela O le has dado a la chela No, 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 no A ver, haz el pecho ¡Acá! 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 Y te vas, soy rosquete ¡WALVE! Oye ¡Oye! ¡Oye! No, pe de lejos, pe de globlo puta madre No, 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 no Por favor, no, no, no Está bien, abuelito ¡AW Cuncharle, tu madre! Ya no hay globo, ya, vengate, pe de vengate Ya no hay globo, ya ¡NAY! Mutti que probabilidad hay de que te lances al mar Del 1 al 3 3, 2, 1 1 Que probabilidad hay de que te lances tú también al mar 3, 2, 1, 2 ¿Cómo vamos a tomar así? Ya me ha caído Un poquito la carita Solo por el micro Solo por el micro te ha salvado Ya, ya Tus cositas Sandalias ¡Oye! 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 ¡Ven, peagua! Te reto que lo aboques a mi muchacho ¿Qué posibilidad hay? Uy, mi pulo ¿Cuál? Poseidón, Poseidón Poseidón ¿Qué posibilidad hay del 1 al 3? Uy, mi pulo yo lo dejé Que tus aguas Traspasen a mi muchacho Uno, dos, tres, dos Lo lave el vasito para chela El vasito para chela ¿En dónde? En agua salada, aquí el que la lave No, pelaba la con chela Pelaba la con chela, mierda No, no lo vas a agarrar No, no lo vas a agarrar Jamás, pe, jamás Está haciendo frío, weón Oh, ya entra, ya perdiste Tú también has perdido No, tú has perdido ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esta madre, weón! Mira, que divina la que llega O intenta hacer peón mortal No, ya trate que hice, pero no, no, no la hago Esa sí, mira, pero agarra esto Ahí tienes que agarrar confianza Vieron, para hacer eso Tienes que hacer 30 Haz 30, haz 30 Oye, 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 oye Farid Deja de sonreírme con el culo Oye, te está saliendo mucho bueno Hola, amiguitos ¡Ay, ay! ¡Oye, este palazo! ¡Ahí te has robado! A tu mamita Sí la has robado Dime, hermanito, ¿qué ha pasado? Quiero una foto aquí contigo Ah, ya, normal, hermanito ¿Cómo estás? Tiene traje de sorbista Tiene traje de sorbista A ver cómo ver Ahí está Dime una tip que atrás, ¿eh? Para cachar, amigo No, pero... No, no, no No, no ¿A él no lo conoces? ¿A él no lo conoces? No, no, no No, no, no El busticito es Yo soy el magnífico Una vez también que dice una chica de restaurante Ah, ya, los videos de caticita Ya ves, por eso no digan lisuras, pe Hola Por eso en los seis no se dice lisuras Sí, sí A ver Toma, agarre, paso Y nadie quiere voto con el busticito Métete, métete, bustic, métete Cólate, cólate, cólate Ahí está Dale, fíjense Me etiquetan, pe Fíjate, rey No, no No aprendes eso, no aprendes eso Es malo, es malo Sí, sí Toma, que digo Quinto, muchas gracias Dale, recuérdate Cuídate Nadie te va a sacar de aquí, maldito Nadie te va a sacar de aquí, nadie Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está Julieta? ¿Dónde? Ahí, oye ¿Dónde está Julieta? No vas a responder No vas a responder Oye 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 ¿Qué estás haciendo? No, lo vas a hacer Chucha, chucha Chucha, chucha Toca mi mierda, te voy a matar Chucha, chucha Chucha, chucha Chucha, chucha Chucha, chucha No 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 ¿Dónde está Julieta? No No ¿Dónde está Julieta? No sé ¿No sabes? No sé ¿O no quieres saber? No 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 Échame Tortura de todo lo que tú quieras No te voy a decir Ya que nos ven niños No te voy a decir Dime No 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 Cierra los ojos No te voy a decir Cierra los ojos, maldita No me provoque porque te va a tirar mierda Tírame Torturame 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 No le pide chela, peee Es donde ha tirado chela Dime ¿Dónde está Julieta mierda? No 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 viene el agua aún Ya malo Ahorita viene Oye 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 Mira que hace rato iba hasta allá Está peinado, mira Chupa, peee, chupa, chupa, peee, Farid, chupa, peee Dale, dale, dale una a mi muchacho, peee, dale una a mi muchacho, peee ¡Papare! ¡Avisa peee mierda! ¿Dónde está la confianza? Oye Puta, te agarre con un brazo Tira, confía en mi ¡Ele! Tírate ¡Dame, chelita! Pero te estoy enfocando Porque tú me has dicho ¡Jajaja! Pues no lo sé si la harina es chica Esa es un... ¡Jala, leí! El puto no lo he botado, peee ¿Qué cosa? Le pasa chela, ese Yo no he botado, mano ¡Cállese, cara! ¡Cállese, cara! ¡No voy a ganar! Si te quieres ganar ¿Qué? Puta, yo quiero ser patrilla, peee Salud ¡Soflitos! Se tira peee en la cara ¡Soflitos! 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 Ya mira, vamos a hacer raportal Aquí no hay Ayuda, gentita Ayúdenme Se viene, se viene Glocking Se viene Se viene, se viene preparando Se viene preparando Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Noooo! Se viene, se viene Segundo intento Segundo intento Se viene, se prepara ¡Noooo! ¡Noooo! El tercer intento La tercera es la vencida La tercera es la vencida ¡Noooo! En el auditio no te salía el final Bueno ¡Halo! ¡Halo! Su cuello Yo si tuviera una hija No quisiera que se pare con esa cosa, mano ¡Oye! Yo sé que de repente nadie me escucha, pero... Concha de sumar, estoy vendiendo fotos en mi pichula, 5 soles Fotos de la pichula del buticito, 5 soles en el telegram ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dame 3! ¿Para llevar? ¿Tienes 3? ¡Hala P! ¡Rápido! Te puedo dar una fotito así, con pelos, depilada Y una solo con pelos arriba y huevos depilados ¡Noooo! Un juguetito de Hitler ¡Noooo! 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 Tu giras pa'l lado o pa'trás Te queda miedo, ve Mejor lo hago, ve A ver, haz pa' adelante mejor A ver Pero, o sea, te paraba de manos Como si te fueras a parar de manos, pero pa' adelante ¡Ah! ¿Qué es lo peor que puede pasar, pues? Te quiebras el cuello No hablaste el cuello nomás Sí ¿Qué es lo peor que podría pasar? Una chiqui ¡A tus ojos! ¡Ni siquiera! ¡Jajaja! Yo soy yo estoy descorregijado Miren lo que trae el mar, gente ¡Huevas! ¡Fue imposible que te quedé en el canto! ¡Eh! ¡Recién llegó de la isla! ¡Y es que soy yo un hombre enamorado! ¿Qué pasó? ¡Fue imposible volverte a ver! ¡Fue imposible volverte a ver! ¿A tu te dice nota? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡A tirarnos al mar! ¡Ya me puedo salir! Miren, gente, miren el glocklo con esa vista, miren! Un hombre hermoso, calamardo le dicen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Uy mira! ¡Ya estoy llegando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se corta ahí! ¡Se corta ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Somla chela! ¡Hoy la botella! ¡La chela! ¡Uy! 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 ¡Estoy trotando mi huevo! ¡Estoy trotando mi huevo! ¡Estoy trotando mi huevo! ¡A Mario! ¡Vamos a entrar de guacada! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Con tierra! ¡Mierda! ¡Ya va a llegar ya! ¡Lo va a hacer mierda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se viene! ¡Ponga el rojo que se viene! ¡Ah, su madre hermano! ¡Ya no puedo! ¡Este fibro me está dando ganas de cagarme! ¡No puede salir huevo! ¡Mira! ¡Porque el agua ha hecho que se... Que se compacte más... ¡Ay! ¡Se va a ahogar huevo! ¡Se viene fuerte! ¡No! ¡No viene fuerte! ¡Rufus! Están buscando su pinga Ya, ya pe, vienes a la casa ya Pongan uno para que llegue el agua Uno Uno para que llegue A ver En la cámara parece que todavía hay luz Hay luz Sí, no Es que es el live Buena pe Ahí sí yo Ahí me miro guapo Parece un surfer Un surfer parece Uy mierda Se viene el duelo budisito Versus Gloglo King Mierda Usa tu ulti Gloglo Uy mierda Eddie Kudo blanco del folclore Wow Un esquizo Es una de sus mil personalidades Ese huevón Se hace llamar el El Gloglo Kung No puede Ya está cansado Este huevónazo Grita Conviértete No puede Vota tu ra Vota tu ra Cállate Dale mi chavo Dale Dale mi chavo Uy 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 No esa no es La siguiente Uy uy no Sí Sí por favor Por favor Por favor Ay ay Se confía Ya las va a chuposita Este huevón Mejor Mejor Ahora Puedo que saque el agua Cállate de la rita Sí Hay que mover las chelas Me preocupan las chelas Más que el pollo Ya nace el niño Ya nace el niña La creció Vamos Dale Ya La cabecita Estoy mirando su bracito Su brazo de bebé Su brazo de bebé Estumen su bracito Una trompita de elefante Ya salió Ya salió Están naciendo Así nacen las papas Los enfermos Oye no sale Sal como una papá Ha venido con hijo De repente por el ombligo Se le ha metido la arena Se desinflamado Se desinflamado su ombligo Por el ombligo Le entró toda la arena Así girando Va a estar a la playa Y cagando A ver A ver Cagando así Qué gozo gente Eso es muy gozo Eso es un hombre Extraordinario Es una especie Que no se conocía antes Es una especie nueva Un espécimen especial Un nuevo ser humano Un ser humano avanzado Es un humano capaz de usar El 100% de su capacidad cerebral Se hace llamar El humano muy muy El agua se va del hombre El agua se va del hombre No quiere limpiar esa huevada Yo creo que se para Se está parando Se está parando No quiero Ya, bote, hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Ya, perrís Ya Ya, ya, ya Pongan uno Si quieren que el bote entre Mira la luna Mira la luna Ahí arriba Ya, ya Oye, dale Dale, dale Ya van a entrar Agarras de la monita Hay que tener La corrida De la cámara Ya, ya Ya, ya Ya, ya No, ya Agarras de la mierda Agarras de la mierda Puta madre, no me quería mojar ¡Apúrate, marí! ¡No rompa fila, no rompa fila! ¡Sau! A mí parece que hubiera sol, ¿no? ¡Sí, coche de suba! ¡Ahorita más oscuro que la mierda! ¡Hasta acá hasta que gritan! Si no entran nunca, bro ¿Qué es el siguiente, eh? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No quiero que se laen! ¡Eso! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Se cae! ¡Ajá! 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 ¡Esa es! ¡Ahí viene! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Puta! ¡Cómo sale de esa casa! ¡Ajá! ¡Y ese pingüe! ¡Jajajaja! ¿Qué tal? ¿Caliente? ¡No, espérate! ¡Puta sentaría de nuevo! ¿Por qué? ¡Está rico! ¿Aún no vas? Sí, porque voy a mediar de más sonido. ¡Jajajaja! ¡Qué bien! ¡Vamos, chicas! ¿Ya no vas a entrar ya? Están repitiendo. Están repitiendo. Están repitiendo. ¡Categoría especial! ¡Ah! ¡Va a cagar! ¡Jajajaja! 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 ¡Esa olla! ¡Qué chucha! Gente, se ha metido su guano en el chicken, ¿no? Se ha metido su carne. Se ha metido su carne. Se ha metido su guano. Está nadando. ¡Ay! ¡El club se lo va a comer! ¡Jajajaja! ¡Está bailando el club! ¡Jajaja! 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 ¡Fuerde, cabr...! Los miedos. . . Estudia. . No seas. Жé... ¡Puta madre! ¡Tira más! Me están apriendo, yo. ¡Si! ¿Se caido? Me está apriendo como una madre, ¿no? ¡Ay! Ahora sí ya no se veía mucho ya! Esta es la hora propicia para meterse... ¡Ahhh! ¡La finca! sensitivity me ha metido a mi boca. La tuya se me ha venido Te has comido su guano A ver, hacerme un caldo Que frío de mierda Vamos a mis kinesiólogos ¿De quién está todavía? No, estoy con mi polo Con chatumare, mi polo Chitanzón lo hubiera echado Hola Hop ¡Las cosas! ¡Las cosas mis kines! Fue imposible que te quedes a mi lado ¿Y ese camarógrafo tan guapo? Si lo pongo acá, estamos mojados ¿Qué? Disculpe Disculpe Yo creo que voy a ir y me voy a meter la piscina Fuera mierda, al lado hay una ducha Si quieres que me lavo Ay ya, pues a mi cagando con arena Todavía me grito este gran puta Es que te conoces, eres capaz ves Oh mierda Así ha terminado la piscina en el año nuevo Se me ha pasado No, es porque tú metiste a Rufo Soy pendejo ya O el Rufo sabe nadar feo Lo metes a tu perro puta Cada vez que nadaba, dejaba rastros de pelo Ahora si bucicino Dime que tal tu día de hoy en bucicino En la playita con la volcana Hermanito puta que ha sido un día frio El agua hermanito Ensuciaste el agua con tu cuerpo Nunca mas voy a volver ¿Yo? Claro que Ah ya Pero le ha pasado bien hermanito Aunque no hemos tomado ni mierda Por la huevamos comprando la chela Si be Como los cohetes hay que regalárselo un baggy Que en la chela Nunca Puta mira ese glolo Mira su pata weón Ahora si se va a subir a mi carro y lo va a hacer mierda No voy a quitarme la salada No vayan caminando no vayan Cuidado cuidado no me doxes Me esta tapandolo Oye pero en la casa en la parrida Estas las ratas que se han apuntado no no Te estoy llamando Ven pe tu weon Humilde mi cabra Siempre humilde gente ¡Chao! Cuídate Te quiero! Bueno gente, ya nos vamos para la casa Hermanitos preciosos